Estuvimos en el Parlamento ecuatoriano y efectivamente comenzamos a sentir mucho humo, inclusive dentro de la Asamblea Nacional. Llegó la información de que estaban estos incendios, ya estábamos por terminar el pleno de la Asamblea Nacional, la mayoría de los asambleístas salió y nos encontramos con esas inmensas columnas de humo, rojas, que luego se tornó todo el cielo rojo, íbamos conociendo información, entre 5 y 7 puntos de incendio forestal. Hay que decir ahí que todo el ambiente de todo el norte de Quito se enrareció, el nivel de contaminación del aire seguramente creció, comenzamos a ver las redes sociales y vemos que el alcalde Pavel Muñoz pone un mensaje ya un poco preocupante, no, alerta, estamos en problemas en la capital, yo vi ese mensaje, me preocupé muchísimo, inmediatamente me dirigí para mi domicilio y luego veo que uno de los pedidos del alcalde Pavel Muñoz justamente es ese, que todo el mundo vaya para sus domicilios o que se queden en el lugar donde estén en ese momento. ¿Por qué? Porque había que descongestionar la ciudad para que puedan pasar los tanqueros. El día de ayer ha sido un día muy duro desde que iniciaron estos incendios forestales que se presume porque no es factible que 7 puntos se hayan encendido en el mismo momento en toda la ciudad de Quito. Se piensa que son fuegos provocados y en realidad si se piensa que le están haciendo daño al alcalde Pavel, no es así, le están haciendo daño a nuestra ciudad, a nuestra capital, a una de las ciudades más lindas del mundo, pulmón del Ecuador que resulta que ahora está devastada por este nivel de incendios, estamos realmente consternados por lo que ha ocurrido, algunas casas ya afectadas, entiendo que hay también personas afectadas, entre ellas un niño menor con quemaduras, por suerte no hay fallecidos, pero realmente es muy delicado lo que se ha vivido ayer, momentos de miedo, momentos, eso es como lo cotidiano ahora en el Ecuador, ¿no? Vivir con miedo, esa es la realidad de los ecuatorianos. Vives con miedo ahora por los incendios, si no es por la inseguridad, si no es porque no tienes cómo llegar a fin de mes, esa es la normalidad. Ojalá que pronto todo eso cambie, ¿no? Miedo porque se te va la luz y se te daña la comida, y se te daña lo que tienes congelado, miedo porque si eres una tienda se te descongela todo lo que tienes ahí, si tienes una tercera se te destruye lo que tienes allí, entonces es realmente doloroso, doloroso, no es como sientes que las siete plagas le cayeron al Ecuador y no logramos salir de esto. Quiero decir que quiero relevar la acción del alcalde, Pavel Muñoz, que también fue un poco raro, ¿no? Porque en el momento en que estamos viviendo esta crisis, el alcalde poniéndose al frente con conocimiento, con tranquilidad y valentía a la vez, resulta que en redes sociales sale una tendencia, un hashtag, ¿no? Quito sin alcalde. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos, porque todos estábamos en ese momento tuiteando, diciendo hay que unirse, inclusive ya en ese momento estaban sentados el alcalde con las autoridades del gobierno, que ustedes saben, somos de oposición, pero en un momento de unidad y de tragedia tenemos que trabajar unidos por sacar adelante a nuestro pueblo. Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer, nos veo sentado la señora ministra Palencia, el ministro de gobierno, y nuestro alcalde Pavel Muñoz, nuestra prefecta Paola Pavón, todos trabajando muy preocupados por lo que estaba pasando, aparece un hashtag, una tendencia, Quito sin alcalde. Nosotros decimos, ¿qué es esto? O sea, no puede ser, no puede ser. Entonces inmediatamente salimos a darle un espaldarazo a Pavel con cariño, porque estaba liderando un momento muy complejo de que pasó ayer la capital y que vemos que además se está extendiendo. Ya no solo es la capital, también es Cuenca, también es La Tapunga, también es Loja, y por supuesto es producto de este, niveles tan altos de temperatura y la sequía que está pasando el Ecuador y pirómanos, por supuesto, que no sabemos qué intenciones tienen detrás, pero, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que cuando uno tiene inversión en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, las diferentes instituciones que conforman este sistema te van alertando de lo que va a pasar. Y aquí quiero poner un ejemplo importante, ¿no? El Inami, que era una institución que nos decía lo que va a pasar con el clima y que tenía sus medidores a nivel nacional, resulta que desde el 2018 prácticamente ya fue desmantelado, así como fue desmantelada la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Así que las proyecciones climatológicas en el país ya no son propias, ya el Inami toma información de otros países. Entonces, sabíamos que iba a llegar la sequía, pero no sabíamos de qué magnitud, y digo por qué, y digo por qué, con esto termino, y digo por qué sabíamos que iba a llegar una sequía, ya la veníamos viviendo, pero quiero recordar lo que dijo el señor Novoa en el debate. Él dijo, después del niño, que son muchas lluvias, viene la sequía y para eso tenemos que prepararnos. El señor no se preparó para nada, no se preparó para nada y las consecuencias las estamos viviendo. No tenemos un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos preparado, no tenemos un Inami con toda la tecnología que debería tener, no tenemos una Secretaría Nacional de Riesgos, la Secretaría Nacional de Riesgos es una oficina, es una oficina nada más. No tenemos ni siquiera una persona que cuando nuestro presidente asuma el mando del país, porque la vicepresidenta ha sido exiliada por odios, es decir, nuestro país se cae a pedazos y nuestra institucionalidad se cae a pedazos. Y cualquier ministro lidera, porque no hay una vicepresidenta en este momento que tome a cargo en el caso de ausencia del presidente. Entonces han sido momentos muy duros, yo una vez más desde Hechos Ecuador quiero mandar un mensaje de solidaridad con los quiteños, quiero decirles que el humo fue toda la noche, luego se apagaron, por suerte la zona de la González Suárez se pudo controlar, estaba ya muy cerca de edificios, se controló a muy altas horas de la noche, pero se han vuelto a encender. Entonces no es un tema que se va a terminar ni siquiera hoy, porque como las altas temperaturas continúan, seguramente van a haber más puntos de incendio en la capital y vemos que también esto se está extendiendo a otros puntos de la sierra ecuatoriana. Y bueno, vamos a ver qué dice el gobierno nacional, ¿no? El presidente interrumpió sus vacaciones, pero vemos que no ha tomado el liderazgo y la vocería del problema que estamos enfrentando en este momento. que es gravísimo y que a propósito de eso ya también le están echando la culpa a Correa, o sea, es sin flujo eléctrico, ya no es sin flujo psíquico ahora, cuidado. Sofi, ahí cuando yo le pedí a la entrevista, yo tenía una preocupación súper grande y es la preocupación de por qué en el Ecuador, conociendo que se necesitaban cerca de entre 80, 100, 200 millones para estabilizar el sistema eléctrico nacional, dar mantenimientos a termoeléctricas y todo eso, no se hizo. ¿Quién tenía que haber exigido aquello y por qué no se exigió realmente? ¿O hay una acción ciudadana que se pueda hacer? Porque nos están viendo la cara, hoy veía algún político que decía esto es una mafia, o sea, las barcazas y todas estas cosas son una mafia. Es decir, probablemente nunca hicieron nada para precisamente hacer el gran negociado de las barcazas. ¿Cuál es su criterio con respecto a eso? Lo quiero técnico y político, por dos razones, porque yo estoy haciendo una investigación de esto y estoy haciendo un viral de 8 o 10 minutos de este tema y me encantaría tener ese criterio suyo. A ver, ¿recuerde usted cuando el vicepresidente Jorge Glass fue encarcelado y se le quitó la vicepresidencia de la República? ¿El vicepresidente Jorge Glass qué denunció en ese momento? Denunció el reparto de las instituciones del Estado por parte del señor Moreno, ¿verdad? Lenín Moreno. Una de esas instituciones que fue entregada a grupos de poder en el país fueron las eléctricas del país. En ese momento, las eléctricas del país se convirtieron en un botín político. Se convirtieron en espacios para entregar contratos, ¿verdad? Fueron un botín político de tal manera que a raíz de eso también hay corrupción dentro de esas eléctricas. Durante el tiempo de Moreno, tenían, por supuesto, cada año crece la demanda. Cada año se tenía que incorporar aproximadamente entre 200 y 300 megavatios. Moreno, Lazo y Novoa no cumplen ese plan de crecimiento de la capacidad instalada en nuestro país. No la cumplen. ¿Por qué no la cumplen? Porque Moreno la entregó como botín político, Lazo también lo hizo. Recuerden ustedes quién dirigía la empresa coordinadora de empresas públicas, Emco. ¿Quién dirigía? Luque. Es una persona que está fuera del país. Recordemos, ¿no? El caso Encuentros. Está fuera del país. ¿Y qué hacían ellos? Vendían los puestos públicos y entregaban contratos a dedo. Todo eso lo devela el señor Anderson Buscán y inicia el caso Encuentros. También, entonces, es decir, desde la época de Moreno, Lazo, comienzan y las empresas eléctricas simple y llanamente sirven como botín político para la corrupción. Todos ellos, por supuesto, no iban a estar pensando en cumplir el plan maestro de electricidad. Este plan maestro lo dejan el presidente Correa, que son las siguientes obras, tanto hidroeléctricas como térmicas, que hay que desarrollar para seguir fortaleciendo el parque eléctrico del país, seguir aumentando la capacidad instalada. El presidente Correa con el vicepresidente Jorge Glass dejan una capacidad instalada importante que inclusive nos permitía exportar energía. Pero los siguientes gobiernos, Moreno, Lazo, Novoa, tenían que cumplir ese plan maestro de electricidad. Entonces, por ejemplo, tenían que completar el proyecto Toachi Pilatón, que es de 200 megavatios, que está detenido y no termina de construirse desde el gobierno de Moreno. Lazo no hace nada tampoco y Novoa en 10 meses. La excusa es que solo tengo 10 meses. Por favor, son 10 meses. Algo tenía que haber hecho. Además, él se presentó en el debate presidencial como un experto en el sector eléctrico. Recordemos cuando él dice el problema del sector eléctrico es la generación y yo lo voy a resolver en muy pocos meses, dice el señor Novoa. Bueno, resulta que el problema no era lo que él dijo, que era la transmisión, cuando en realidad el principal problema es la generación. Porque ya comenzamos a tener racionamientos. Recuerden que los primeros racionamientos empiezan en el gobierno de Lazo. Entonces, ¿qué ocurre? Dedicados a la corrupción, no le dan mantenimiento a las térmicas del país, no compran nuevas térmicas, nuevos generadores y tampoco comienza la construcción de nuevas hidroeléctricas que eran necesarias y que están marcadas en el plan maestro de electricidad. Por otro lado, también viene el tema del achicamiento del tamaño del Estado. Va de la mano. En el achicamiento del tamaño del Estado unifican ministerios. Entonces, antes eran dos ministerios. El Ministerio de Energías y Recursos Renovables y el Ministerio de Petróleo y Minas o Recursos No Renovables, ese era el Ministerio de Petróleo y Minas, como le quieran llamar. Eran dos ministerios. Por achicar el tamaño del Estado, con ahorros, peseteando, con ahorros de cocinera, ¿qué es lo que hacen? Unifican estos ministerios. Entonces, es un super ministerio que no controla nada. No, tenemos problemas en el sector eléctrico, tenemos problemas en el sector petrolero, tenemos problemas en el sector minero. ¿Por qué? Porque no hay una institucionalidad fuerte que esté controlando y que esté supervisando y que esté invirtiendo lo que tiene que invertir. Entonces, todo esto determina que en este momento hay una necesidad de mil megavatios, pero como no era interés porque las eléctricas fueron entregadas como botín político, apenas este gobierno hace una contratación de una barcaza, es importante decir que no es una, no es nueva capacidad instalada, estamos pagando por esa energía que va a producir esa barcaza de 100 megavatios, cuando lo que se necesitaba era mil megavatios, se habla de mil ochenta megavatios. Apenas una barcaza es lo que ha venido, que por cierto no es inversión porque ese dinero se paga y se va del país, no es que se queda aquí, no es una construcción que se queda aquí en el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente hay que contratar que vengan generadores que vengan motores, instalar nuevos puntos, nuevas centrales térmicas del país para suplir los problemas de la, que nos está causando la sequía o el estiaje que cada año es peor, ¿verdad? Entonces, y continuar las hidroelícticas programadas sin, obviamente, decir que no es necesario también la generación renovable como la generación eólica, la generación solar, que recuerden ustedes, el gobierno de Lazo también dejó entregando 10 proyectos de generación eólica, de generación solar, 10 proyectos, ahí estaba ese proyecto con Olopus, bueno, en 10 meses no ha pasado nada. Entonces, la excusa que da el gobierno nacional de que muy poco tiempo, señor, usted se vendió en el discurso presidencial como un experto en el sector eléctrico, usted dijo que sabía que venía la sequía, ¿por qué no mandó a su ministro que en este momento está en China, ¿verdad? Consiguiendo recursos para hacer esas hidroeléctricas, ¿por qué no las mandó al día siguiente de posesionarse? Lo que queda claro es que son gobiernos de improvisados, que hay mucha ineptitud en la gestión del gobierno y eso tiene que cambiar, esperemos que cambie en las próximas elecciones, porque ya no podemos seguir equivocándolos. Hechos Ecuador, la verdad está ahí, no te pierdas nada, cada día algo nuevo, conéctate al canal y mantente informado, siempre estamos aquí para darte lo mejor, Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.